A ver, a ver, a ver, a ver, porque estos videos de fútbol últimamente les gustan mucho, ustedes lo hacen saber en los comentarios, con muchos likes y muchas suscripciones, el video de hoy quiero que explote de likes y de suscripciones, si estás suscrito, dejá tu like, si no estás suscrito, suscríbete, escuchen, hoy tenemos un invitado especial, viste cuando decís, es el invitado, si no, 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 porque sabe de fútbol, porque es panchero, porque la rompe y no podía, entonces le dije a Toto que venga, Ah, claro, sí. ¿Cómo andan todas las negras, Toto? Acá, acá andamos, estamos bien, estamos bien, qué sé yo. Escuchame, video de fútbol, yo sé que vos sos fanático ultra enfermo del Minecraft, pero cómo te ves? No, vos sabés que no sé muy bien qué es eso de fútbol, pero me enteré por ahí que tipo juegan 11 contra 11, algo así, sí, tengo una idea, creo. Bueno, a ver, lo que vas a tener que adivinar es yo te iba a mostrar a unos jugadores que son como, viste, una persona, alguien, un ser humano, que tiene una remera puesta. ¿Tipo esa gente que camina? Esa gente que camina y va a tener una camiseta de fútbol, de colores, y en la espalda tiene un número, vos tenés que adivinar el número que tiene en la espalda, los números no son las letras, ¿se entiende? Ah, ah, ok, ok, yo aprendí hasta el día igual, eh. Más de ahí no puedo, no digo, eh. Bueno, en algunos casos se te va a complicar porque hay números de todo un poco, pero quiero saber, Totito, si estamos ready. Estamos más ready que nunca, más vale que sí, dale. Amigos, el canal de Toto lo tienen en la primera línea de la descripción, quiero que vayamos, le hagamos un super ahogante, like, suscripción. Toto, estamos ready, primer imagen, primer imagen, querido Toto, querido Toto. Sí, 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 estoy casi seguro que creo que la sé, pero tengo una duda, tipo, no estoy 100% seguro. A ver, ¿entre qué número y qué número estarías jugando? Estoy, estoy entre, estoy entre el 30 o el 34, algo así. Yo solamente voy a dar una pista que el número 10 no es. No, bueno, si dices, oh, bols, qué brazo, te mataste. No, no, a ver, a ver, a ver, teniendo en cuenta tu fanatismo por el Facebook y el Minecraft, me parece bueno mencionarlo. Yo voy a tirar por la 30, pero no estoy seguro, ya pifeo la primera así un tarado, así un lobido. Ya, ya, ya pifeo, ya, ya pifeo, dijiste? Ya pifeo. Ya, le pierdo. O ya pifio, no, pregunto, en serio. Ah, ok, ok. Yo te dije que llegué a esta jardín. Toto, no, no, Toto, Toto, le embocaste, le embocaste, vamos bien, con este ritmo de juvenil y demás. ¿Nivel de confianza para lo que sigue, Toto? No, no, cero, menos 10. ¿En serio? Sí, que me he cagado, bols. A ver acá, Toto, a ver acá. Esperá, ¿yo te puedo preguntar una cosa y vos me la respondés? Depende, depende porque recién arrancamos. Sé bueno, sé bueno, sé buena gente. Es que me gusta ser malo. Y, a ver, decí. Estoy fijándome que en el desenfocado parece como si fuera un solo número. Lo he tenido en cuenta eso y muchas veces hay sombras que están tocadas para, para, eh, para gametear. Sos un poco tramposo, eh, sos un poco tramposo. Le voy a pifiar a esta, pero voy a tirar por el 21, que es el que tenía en la Juve, antes de que le den la 10. Eh, buen, buen, buena lectura, pero, no es padre. Ah, y bueno, yo sabía que era la novela, puta madre. ¿Por qué no me dijiste? Me hubiera dado eso. Eh, no, no, recién empezamos. Escuchame una cosa, a Cacho vos le tirás así 10 pit, 11 pit, a mí ni una, boludo. Pero vos viste el culito que te dio a Cacho. A ver, acá, querido Toto, esta, la verdad que no la sabía, probablemente la gente de España esté más familiarizada con este número. A mí me sorprendió. Sí, me parece, este creo que lo sé, creo, eh. Si tenés que elegir dos centrales del mundo para armar el mejor equipo del mundo, ¿a quién elegirías? Vergini y Ramos. Sigamos, Toto, el número de la camiseta, por favor. No, 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 no voy a elegir, Vergini evidentemente no, gente, bueno, me parece que es el 15, me parece. ¿Respuesta final, Toto? Respuesta final, creo que es el 15. Muy bien, querido Toto, muy bien, querido Totito, con ese olfato. Toto, te quiero hacer una pregunta un poco sacándote este ambiente futbolero. Este olfato que tuviste con el 15, en el boliche, cuando ves, la ves, ¿también tenés el mismo olfato? Si tiene el 15, la pala, es muy complicado, es complicado. Tratá de que tenga el 18 para arriba, pero digo, el olfato, este olfato que estás teniendo acá, ¿también? Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Yo es que directamente no tengo que hacer nada. No, no, callate, callate, Toto, callate. Estamos todos aplaudiéndote, Toto. Vienen solas. Yo te juro que no hago nada, ¿eh? No, es increíble, sí. Ahí está, estoy para atrás, ¿eh? El Chucky Lozano es uno de esos jugadores hypeados de este FIFA. Además, grandísimo jugador. Quisiera decir que la sé porque lo vi y por ahí no lo hubiese sabido. Eso es un vivo bárbaro. Exactamente, exactamente. Tremendo, lo tuyo. No sé si me hubiese dado uno. Uy, no, me mataste, me mataste. Yo, el Chucky, si lo uso, lo uso en el FIFA. No, no, en la vida real, no la sé, no la sé, pero 100% que no la sé. Pero voy a tirar por el 19. A ver, la gente, como siempre digo, máxima sinceridad a lo largo del juego. Algunos son tramposos, ¿eh? No, hey, siempre te, hey, joder, pero siempre te pone nada, se va re fácil, acerté la 10. Sí, sí, sí. Totito, perdiste. La número 11. La 11, uff. La número 11, la del Chucky. ¿Vamos con una más? Mmm, encima, ¿cuándo jugó? Un año en el Manchester y se fue a la mierda este. Y sospecho que fue una temporada máximo, máximo, máximo. Te juro que no sé, pero estoy entre el 11 de nuevo o el 22. Sé que tiene dos cifras seguro, eso lo sé. ¿Por qué lo sabes? Y porque María nunca jugó con una cifra. O porque estás viendo la sombra trucada que te hago creer que son dos números y en realidad es uno. No, ah, o el 7. Difícil, difícil. Difícil. No, pero yo no me lo imagino, creo que nunca, no, me parece que Di María nunca usó un número menor al... Tírame en Changuí. Tírame un centro. Yo lo cabeceo. El número es impar. ¿Cuáles eran los impar? El número es impar. Voy a tirar por el 11. ¿Respuesta final? Respuesta final. ¡Ay, el 7 de mierda! No me lo imaginaba a Di María con el 7, te lo juro por Dios, eh. No me lo imaginaba. Mirá, contando fotos de jugadores, compararon a Ronaldo, Cantona, Beckham y Di María. Es un número fuertísimo en el Manchester. Sí, sí, sí. A ver acá. ¿Sabés quién es el jugador? Sí, Neymar, cuando juegan el Santos. Encima, ¿viste que a los brasileños les gusta el 11, el 10? Eh, bien, bien, bien. Les encanta, les encanta, pero, pero, a ver, es un número, es un número, te voy a dar una pista del 1 al 11. A ver, me parece que voy a ir por el... Voy a ir por el 11. Me la juego. ¡Bien, carajo! A ver, acá, si adivinas este, sumas tres puntos. No, 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 no. ¿Qué usa el mapeo? Voy a tirar por el 22, porque sí. La gente me va a entender. A ver... 29, pero... ¿Por qué se ponen esos números tan complicados? Exacto, difícil. Difícil, difícil, difícil. Pero a ver, buena lectura, estuviste cerca, no está mal, pero grande. Vamos con la que viene. A ver acá. ¡Ojo, eh! Qué hijo de... Encima me lo ponés justo a este. Justo a este. Yo voy a dar una pista. ¿Sabés que me cae mal? Ya lo sabés. Y me lo ponés... Pero porque ustedes son muy injustos. No, 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 no. ¿Podemos empezar un debate? Hasta mañana, eh. Vanco a morir a Carlitos Tevez. Mi enfato dice que eso fue el 23 o el 32. Bien. Pero, ¿cuál vas a elegir, Toto? Voy a tirar por el... 32. Ya fue. ¿Seguro? Sí, seguro. Creo. ¡Vámonos, Pee! ¡Qué orto que tenés! Uy, estaba todo fríamente calculado. Era una estrategia jugarlo dos meses mal. Bien, dale. Cuando me dijiste 32, dije, ¿de dónde lo saco, boludo? No, no, lo sabía, lo sabía. Era un número familiar. A ver acá. Para mí, junto con Sergio Ramos, uno de los mejores centrales del mundo. Sí. Después, tercero, tercero, Alan Franco. Exacto. O Gawargini. Voy a tirar, no me preguntes por qué, por el 14, porque sí. Respuesta final. Sí. ¿No la querés cambiar? Porque por ahí errás. No. Qué lástima, Toto, porque es el 17. Y, la verdad... ¿Por qué no la cambié? La verdad, que si lo hubieses cambiado. Toto, atención, porque queda una más y un bonus, bonus clip picante. A ver acá, querido Toto, el gigante Naingolán, que actualmente juega en el India. La rompe. La rompe Naingo, la rompe más. Bien, a ver. Sé que tiene dos cifras, me parece. Me parece que tiene dos cifras. Todos para mí tienen la 14, ¿no? Pero me parece que este tiene la 14, creo. Dame... ¿No hay algo ahí para mí? Una pita. A ver, ¿cómo te puedo decir? No estás mal, pero no estás bien. Oh, ya fue. 14. 4, yo sabía que era... No, para... Escucha... O sea, ponle un palito, boludo, si querés y... O sea, ponle... Eh, pará, pará, pará. ¿Estás seguro que no se equivocaron? No. ¿No photoshopearon la foto? No, 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 no. Jugó con el 4 mucho tiempo, utilizó otro número en Roma, pero la foto, la foto... Es que a mí, posta, fuera de joda me sonaba que había 4 ahí. Yo sabía que tenía un 4. Ponele. Bueno, eh... Toto, lo que viene, lo que viene, te voy a dar una pista muy mala. ¿Te doy una pista? Ah, pero vos sos un hijo. Te voy a dar una pista. Tiene dos números, par y un impar. ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos callate? Yo voy a hablar con la gente. Gente, escúchame una cosa. Si la acierto, le dejan like al video. Y si no la acierto, le dejan like al video. Ah, bueno. Me estaba asustando. No tengo la más puta idea, pero dame una mínima pista. ¿Estaba arriba o abajo del 20? Debajo del 20. Ambos números debajo del 20. Un par y un impar abajo del 20. Comienza con impar, termina con par. No sé. 18. Porque sí. No sé por qué, pero 18. O sea... La verdad que no, Toto. Porque es el 1 más el 8. La verdad que no. No. No, no, no. O sea, no. ¿Sabes? No. Es el 1 más el 8, Toto. No, pero esto... Producción, pero... Pero, a ver, Totito. Ahí dice 1 más 8. A mí, yo te estoy diciendo, los dos números están por debajo del 20. O sea, Totito, te lo pido. Por favor, pedimos el VAR. Y es 1 más 8, hermano. ¿Y si yo decía 9 y acertaba? El resultado sí. Los números no. Pero en la Champions. En la Champions. No le importaba nada a este muchacho. Nada de la vida. La gente va a decidir si te la da como válida o como error. Amigos, canal de Toto, primera línea. Like, suscribirse a juego. Pasarse por el canal de Toto y dejarle un like. Amigos, like, suscribirse. Totito, mil gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau.